Hola chicos y chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Escaria Chihuat y sus calaveras bienvenidas y bienvenidos a este canal. Y hoy traigo un look súper súper diferente. Chicas, yo estoy súper emocionada porque mis maquillajes ya se ven muy diferentes. O sea, vean, ya no se ve el brochazo o algo así. Ya sé, andaba súper súper desaparecida, pero créanme que este perro calor me tiene súper súper mal. Y yo pensé que era la única, pero cuando yo les ponía a veces que andaba desanimada por el calor, muchas me decían que también. O sea, a nosotras las personas, los darks, no nos gusta el sol, no nos gusta el calor. Yo creo que ha de ver por ahí un rarillo que sí le guste, pero en lo general no nos gusta el sol y el calor, ni mucho menos. Y estaba viendo un video de otra chica que también dijo que no había subido videos porque estaba súper desanimada. Yo dije, yo sabía que no, era la única, pero así que estoy muy muy contenta de estar aquí con ustedes. Y bueno, hoy les traigo un video de el primer video de haul o de compritas de Halloween del año. Para las personas que no saben, porque a veces me dicen, yo pensé que estabas en México. No, no chicas, chicos, yo vivo en los Estados Unidos, así que las tiendas que les voy a mencionar están aquí en los Estados Unidos. Sé que para muchas personas les sorprenderá que es una temporada muy temprana para empezar a hacer videos de Halloween, pero en este canal, en este canal, todo el año, todo el año tiene que ser Halloween. Pero aquí en los Estados Unidos ya están poniendo lo que son lo que más bien lo que son cosas de decoración de la casa. Disfraces todavía no. Yo creo que apenas van a empezar a poner como que las tiendas grandes. Ahorita tienen todo lo de la escuela, regreso a clases y todas esas. Unas tiendas que ya tienen todo, como por ejemplo Michael, DJ Mac, Marshall. Y hay tiendas que son súper, súper económicas, que son como la tienda Dollar Tree o la tienda 99 Cents Only Store. Esas tiendas, todo lo que venden ellos son de a dólar. Y antes, antes de que continuemos, chicas, chicos, no se les olvide pasar a mis redes sociales porque ahí publico las cosas que hago. Ahorita estoy mucho en las historias de Instagram. Y ahora sí, comencemos con las compritas. Bueno, como este canal se llama Scarlet Seawatt y sus calaveras, les quiero mostrar una calavera hermosa. Esta calavera, sí la compré en la tienda Mycos. Todavía tuve que conseguir un cupón de descuento del 40% para que me saliera más barata. Me salió como a $11 dólares, la verdad. Sí me dolió mucho el codo. Y de esa tienda también les hice un en vivo en Instagram y en Facebook. Para las personas que no me sigan por ahí, les digo, ahí casi siempre les muestro lo que hago. Bueno, y bueno, es esta calavera hermosa, chula, preciosa. Aquí se ve más roja. Es de terciopelo, pero aquí les digo, se ve muy roja. En persona es un guinda muy, muy fuerte y esta me costó por $11 dólares, pero si yo lo hubiera comprado a precio regular, me hubiera costado $18 dólares, casi $19 dólares. Así de que esta la encontré en la tienda Mycos. Ahora vamos con las cosas de la tienda 99 Cents Only Store. Y bueno, esta tienda tiene cosas, les repito, de $1 o $2 dólares. Esta calavera hermosa que ustedes ven aquí, lo pueden creer que está a solamente $2 dólares. Vean lo bien hecha que está. Es pesada, es como de yeso. Bueno, no, no súper pesada, pero es como de yeso. Esta en otros lugares está como arriba de los $10 dólares. En la tienda Mycos, esta ha de estar como en unos $15, $20 dólares. Y esta por solamente $2 dólares. La verdad que ustedes ven ahí, tiene un color un poquito más oscuro. Le costó a mi esposo creo que $15 dólares. La que acaba de pasar, pues $11 dólares por el descuento, porque ya les dije por qué. Pero esta, imagínense, $2 dólares en la tienda de 99 centavos. Está muy, muy bien. Y vean esta hermosa calaverita que me encantó tanto, tanto, tanto. Vean qué bonita. Esta por solamente $1 dólares. Este porta velas también, véanlo. Este creo que me costó $2 dólares, pero vean qué chulada. Este vaso, cuando empezaron a salir, eran muy caros. Siguen siendo caros, como $5 dólares más o menos. Pero la tienda de 99 centavos la tiene, obvio, a $1. Y me gusta porque es un color negro. Yo tengo uno rosita. Hay unos en esa tienda color transparente. Uno como degradado de negro hacia color cristal. Pero este me gusta porque es totalmente negro. Y yo tengo un montón de tazas de calavera, pero una más no me hace daño y menos si es por $1. Y esta taza está en esa tienda de 99 centavos, chicas, por $1 de verdad, que es una locura. Porque en otros lados están mega caras. En internet están súper caras. En eBay están súper caras. Y aquí por $1 está muy bien. Vean, nada más. Ahora me los encontré por $1 aquí. Esta dice potion y esta dice hola. Trae una calavera que no se alcanza a distinguir bien, pero es una calavera como una catrina. Y esta no es una catrina, pero bueno, también es una calavera. Esta otra pieza que les voy a mostrar la tiene en yeso o en barro. No, no es barro. Es cerámica o no sé. Este material pesado. Pero bueno, la tiene en la tienda Michaels entre $20 a $30 dólares. No recuerdo, pero está más o menos así. Y yo la encontré por solamente $2 dólares en esa tienda. Vean nada más. Qué chulada. Tengo dos. En una la tengo en la cocina donde tengo todas mis cucharas y toda la cosa. Pero compré otra por solamente, les digo, $2 dólares. Y la tienda Michaels está, pero en versión de yeso, así un material pesado. La tiene por $30 dólares. O sea, por eso cuando fui, fui primero a ver lo que me gustaba. Y después quise ir a la tienda de $0.99 centavos. Porque yo sabía que a veces las cosas que tienen allá las tienen en versión económica muy similares o casi iguales. Y pues la verdad me sale a mí mucho mejor esta versión. Otro esqueleto es este. Vean nada más qué chulo. O sea, no, no. Es como de un pajarito. No sé, murciélago. No sé de como que le agarro forma. Si no me equivoco es como de un murciélago. Pero ignoro si los murciélagos tienen esto de aquí así. Pero bueno, este esqueleto me costó. Ahí va otra vez la moto. Ahí va otra vez la moto, pedorra. Este murciélago me costó por solamente $1 dólares. Otra cosa de calavera, chicas, preciosa, es este hermoso destapador de caguamas, de chelas. Es que en México a las cervezas les dicen caguamas, pero es una forma muy corriente de llamarle a las cervezas. Pero bueno, este yo lo había visto en eBay, chicas, y estaba súper caro. No recuerdo el precio, pero ustedes saben que a mí me espanta de $10 dólares para arriba. Y yo lo vi y dije, ay no, o sea, en mi vida voy a tener un destapador de calavera. Y déjenme ver si se alcanza a apreciar. Ay, no enfocado. Ahí está, ahí está. Vean nada más qué chulada. Por solamente $1. Estos hermosos patitos. Vean nada más qué chulada, qué chulada. O sea, vean nada más. Este como de un drácula, un vampirito. Y este, pues obvio de una calavera, son así. Este y pues obvio hacen su ruido, ¿no? Este se lo tengo en el escritorio de mi niño y este en el escritorio de mi niña. Este no se los había mostrado, pero hace mucho me lo regaló un primo y me gustó. También es para poner velas. Y vean nada más qué chulada. Este me lo regaló hace como unos 3 meses o 4 meses más o menos. Y también en esta tienda te puedes encontrar estas chulas y bellas medias. Vean nada más. De calavera. Aquí no se alcanza a distinguir. Ahí está. Estas en la tienda Hot Topic están arriba de los $5. Pero bueno, aquí te las estás encontrando y te las estás llevando por solamente $1. Y la verdad que están muy bien. Yo ya he tenido medias de la tienda de $0.99 y te duran lo mismo que te pueden durar los de una tienda cara, de una tienda como tipo Hot Topic. Y me gustan mucho. Otro esqueleto es supuestamente para poner algo aquí como una vela y todo eso. Había una que era así y otra que era así en esta versión. O sea, esto lo tenía como que plano. No sé, es difícil de explicar. Pero bueno, había dos versiones de manos de esqueleto y yo decidí traerme dos de estas. Esta la quiero para poner anillos. Les digo, se supone que va así en una mesa y puedes poner aquí una vela. Pero yo le hice una perforación aquí con un taladro y la puse para colgar mis llaves. Y estas por solamente $2. También les digo, es como de yeso. Son pesadas. El año pasado compré una en la tienda también Michaels que me salió a $17. Era color metal y se me rompió. Así de que por $2. Dije, mejor me llevo dos de una vez. Y bueno, es así. La verdad, me encantó. Chicas y chicos, les quiero mostrar estas botellas que están hermosas, hermosas. Yo sé que hay muchos tutoriales de cómo hacer estas botellas. Pero imagínense si ya las encuentras hechas en color mate por un dólar. Esta dice tequila bath y esta la verdad no se dice Dr. Van Furns, algo así. Vean qué chulada. Y esta que les digo que dice tequila bath. Está preciosa en color mate por un dólar cada una. Y ahí donde están esas copitas tengo la de tequila bath. Y bueno, esta la tengo allá donde están esas calaveras. Pero bueno, ahorita me las traje para mostrar. Como accesorios, ahorita tienen estos hermosos collares. Y vean qué chulada de accesorios. Este por solamente un dólar. Y estos en la tienda, les repito, en la tienda Hot Topic. Estos están súper caros. Y aquí por solamente un dólar están súper bien. Y luego tenían estos aretes de camafeo o cameo. Vean nada más también de un esqueleto. Una mujer calavera o mujer esqueleto. Y me gustó mucho, mucho, mucho. Y yo hice mi propia versión, mi propia creación. Así de que decidí comprarme otro choker. Y vean nada más. O sea, me salió en un dólar con cincuenta este choker. Está hermoso. Se ve bien bonito. Luego se los muestro cómo se ve. Pues unos portarecratos que cuando los mueves se cambian las caras y se ven así mi desmarcablos y toda la cosa. Estos por un dólar. Vienen cuatro cuadros. Y estoy viendo que en el cartoncito se les dobla en la parte de atrás para que tú lo puedas poner y no se caiga. Y bueno, me gustaron mucho. Fueron estos. Vean nada más qué chulada. Vean así. Este, ahorita, ahí está. Se mueven. Vean. Y vienen estos. Estos cuatro por un dólar. Y me compré dos manteles para la mesa. A mí no me gustan los manteles en la mesa ni de color ni de plástico ni nada. No me gustan. Pero dije, bueno, una ocasión especial o un background o unas fotos que yo me quiera hacer. No sé. Para algo los voy a ocupar porque yo así soy. Este, estos dos manteles para la mesa, estos son como de una telita cuadradita, como unas mallas que se ven así como desgarradas. No sé. No sé cómo explicarles. Pero tienen unos cuadritos muy, muy pequeños. Son un poco transparentes. Y este por solamente un dólar. Y de verdad que se siente que viene bastante. O sea, como que está muy bien. De verdad que por un dólar, bastante bien. Este otro, que bueno, es de telarañas. Este también por un dólar. Igual es para la mesa. Y decidí también pues traérmelo. Y chicas, el año pasado ya, ahora sí que digamos en oferta ya cuando termina Halloween y todo está en súper especial. Esos murciélagos que ustedes ven ahí, yo los agarré a cinco dólares. Me dan como ocho murciélagos así más o menos en Target. Y ahora me encontré que hay bastantes murciélagos. Bastantes, bastantes, bastantes. Este, y ya con sus stickers para que tú los puedas colocar y los puedas pegar en la pared porque esos no traían esos stickers. No dice cuántas piezas trae, pero la verdad que son muchos. Y están genial. Otros murciélagos que me compré son estos chicas que están preciosos porque son de terciopelo. O sea, vean la preciosura. Son como mis uños, así como de terciopelo. Y estos también por solamente un dólar. Yo y mis murciélagos también es este, pero es que vean qué bonito, qué, o sea, qué real. Se ve súper, súper padre y me encanta. Chicas, con este tengo una manualidad. No sé si ya está en el canal, pero si está en el canal tal vez hoy suba dos videos. No lo sé. Tal vez hoy suba dos videos así de que con este van a ver la manualidad tan perrona que saqué y por solamente un dólar. Estoy segura que esta idea les va a encantar. Ahora, tú, si no tienes como que exactamente este murciélago, supongo que en tu ciudad, en tu país, van a vender algún murciélago. Algún murciélago van a vender así de que aprovechate de eso y no se te olvide, por favor, pasar a ver la manualidad que te voy a presentar. Te voy a dejar el link en la parte de abajo para que vayas directo al video. Y estoy segura que te va a gustar. Y porfa, 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 ayúdame a compartirlo para que más personas vean las chuladas que hacemos en este canal. Y ya por última, chicas y chicos, dos pizarras cada una. Un dólar. El año pasado también en Michael me compré una como esta. No traía nada. Simplemente traía la forma de un ataúd por cinco dólares. Y ahora me voy encontrando así ya con todo y el diseño por un dólar. Esta también un dólar. Vean nada más qué bonito. En esta parte de aquí, guardadito, trae su gis para que puedas, pues, pintar y todo eso. Escribir. Este, ay, ¿por qué se se enfoca tanto esta cosa? Pero bueno, chicas, chicos, esto sería por último lo que yo compré ahorita para decoración de la casa. Estas orejitas también que me compré. Quiero hacer un look aquí muy sexy. Y estas orejitas por solamente un dólar. Ahorita hay muchas orejitas, muchos cuernitos, muchos, este, antifaces y todo. Y todo está bien, bien, bien bonito. Yo quisiera traerme todo, pero ¿dónde lo pongo? ¿A qué horas me lo pongo también? O sea, no tengo tiempo ni tengo tanto cuerpo para ponerme tanta cosa. Así nada más, como yo les digo, les doy el pitazo para que ustedes sepan y vayan y puedan, este, adquirir sus cosas a un muy buen precio. Y luego vean este vasito o no sé cómo se le puede decir, envase que me compré. Este, que dice Dry Cat for Balls, como que pelos, bolitas de pelos de gato. Pero yo aquí voy a poner mis bolitas de pelitos, pero de algodoncitos para despintarme las uñas. Y vean, nada más que chulada. Está precioso. ¿Me molesta? Ahí está, ahí está. Está bien bonito. El color es un color azul. Así tal cual lo ven, se ve muy, muy bonito. Y este también por un dolor. Una amiga, este, zombie en Instagram. Amiga, te mando un abrazote. Publicó que en una tienda que se llama Total Wine and More, vendían esta cerveza del grupo Iron Maiden. Y la verdad, me gusta mucho. Mi esposo es todavía muchísimo más fan que yo de este grupo. Así que decidí comprársela. Muchas chicas tenían, este, como que opiniones encontradas. Unas me decían que sabía feo, otros me decían que sabía muy bueno, que les había gustado. Otros que sabía muy fuerte, que no. Y la verdad, yo no soy de tomar cerveza. Yo no soy de tomar mucho. Y las cervezas no me gustan, al menos que sean en una michelada. Pero, precisamente como todas las cervezas me saben fea, me gustó. Me gustó. Así de que, se las dejo, está como a cuatro dólares. Hay otra que viene en una botella regular de vidrio. Está a seis dólares. Y bueno, yo compré tres, me salieron quince dólares y unos centavos. Así de que, se las dejo. Y yo, por lo menos, sí las recomiendo. ¿Será que a mí todas me saben feas? Me supo. Igual de feas que todas las demás. Este, pero, pero, la verdad, para mí está rica. Para mí sí estuvo rica. De hecho, entre mi esposo y yo nos tomamos esta, porque como nos habían dicho, que sabía feo. Y luego, él me dijo, no, es que es una cerveza muy obscura. Tal vez no nos guste tanto. Nos la tomamos entre los dos. Y yo tomé más que él. Y a mí sí me gustó. Y ahora sí, mis chicas y mis chicos súper, súper guapos. Muchísimas gracias por verme. Gracias por esperarme. Gracias por seguirme en mis redes sociales, por suscribirse, por ver este y mis otros videos. Muchísimas, muchísimas gracias. Yo los quiero un montón. Les mando un beso bien concluido. Un abrazo enorme. Y nos vemos a la próxima. Bye.